La historia de la patria Antes que sus caras, conocieron sus letras. Antes, mucho antes de estrecharse sus manos, leyeron las cartas que sus manos escribieron. Belgrano escribía a San Martín, amigo mío, por casualidad, o mejor diré, porque Dios ha querido, me hallo de general. No ha sido esa mi carrera y ahora tengo que estudiar. Cada día veo más difícil cumplir con esta terrible obligación. San Martín aconsejaba en sus cartas, fruto de su experiencia militar, en la caballería me parece inconveniente el uso del fuego. Prefiero la lanza y el sable. Sables y lanzas que se cubrirán de gloria y libertarán a América. Pero la triste realidad en enero de 1814 era otra. Era Pilcapuccio y Ayohuma. Salta y Tucumán quedaron atrás, se olvidaron los días heroicos, y la importancia vital que tuvo esa batalla en la contención del realista en el norte. Buenos Aires criticó duramente a Belgrano por los reveses del Alto Perú. Buenos Aires no tenía memoria. Había olvidado Salta. Había olvidado Tucumán. Belgrano urgía el envío de una expedición de auxilio. El cansancio y la falta de recursos pesan sobre sus hombros. Enfermo de enfermedades y de humanidad, pide ayuda para la salvación de los pueblos. El gobierno designó a San Martín para asumir el mando del ejército del norte. Para ir al encuentro de su sucesor, Belgrano al frente de su pobre ejército toma la ruta del sur. La tristeza, la enfermedad y la pobreza eran su escolta. San Martín se pone en marcha con la expedición de auxilio. Pues reemplaza a Belgrano solo porque está enfermo. Y San Martín se puso en marcha. Así era el lugar donde se encontraron. Aquí una simple formalidad militar se convertiría en un hecho histórico. Un general, comandante del ejército del norte, acata la orden superior y con la mayor humildad se pone bajo el mando de un oficial de menor grado. Con modestia incomparable enamorados de la patria tomaron a la carga la libertad y la gloria para ejemplo de generaciones y para siempre. Esta, como muchas otras, es la historia de los que abrieron el camino de la patria libre. Ellos nos señalaron que nuestras armas, como fueron las suyas, deben ser la fe, el sacrificio y una inquebrantable voluntad de vencer. Nuevo Ford Taunus Coupé SP y una inquebrantable voluntad de vencer. ¡Gracias! ¡Gracias! Ford Taunus Coupé SP Todo lo que un autodeportivo debe ser ¡Gracias! 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 Todo lo que andas